Bueno, estamos con Shirley Barahona. Ella es viviente, sanadora y bueno, un placer tenerla acá porque fue nada más y nada menos la que predijo que Macri iba a ser presidente. Bienvenida, Shirley. Muchísimas gracias a Misiones Online, la número uno en el Internet. Vamos a darles a ustedes la exclusiva para toda Argentina y para todo el mundo de un evento espectacular que vamos a tener el día de mañana a la Puesta del Sol aquí en su espectacular costanera. ¿Qué es lo que vas a estar haciendo mañana? Mira, toda esta misión que yo tengo gracias a la Fundación Agua, que es realmente la fundación que me auspicia mi llegada aquí a Argentina, es porque varias veces en el Internet, porque yo soy una de las, digamos, brujas más famosas del mundial. Entonces, cuando yo predije hace dos años y pico, que Alemania y Baganda, no te imaginas la cantidad de argentinos que me llamaban y me decían Shirley, por favor, haz algo por nosotros. Entonces le dije, tendría que yo estar allá y mira, la Virgen del Tilcara me ha traído. Mira que hay una leyenda que dice que cuando Maradona y su equipo, allá por allá en algún mundial, les ofrecieron algo y la Virgen se puso triste porque nadie la nombró más. Pues aquí estoy yo de Ecuador, en esta fecha, julio del 2017, a decirte, virgencita, que mañana vamos a hacer un rito, estilo con el agua, porque la Virgen es el agua, para que el presidente Mauricio Macri mire Misiones como tiene que ser, porque Misiones es los ojos del mundo. Tenemos un proyecto maravilloso que es ecológico, y mañana comenzamos con el rito para que Argentina quede en el mundial. ¿Y qué ves? Bueno, primero preguntarte del rito, ¿quiénes pueden venir? Todo el que quiera puede venir. Todo, es totalmente gratuito, gracias a la Fundación Agua que los picia. Y bueno, ¿qué ves respecto a esto? ¿Qué avizoras? Bueno, lo que pasa es que hay ciertas cosas que la Virgen que me ha contactado, me dice que, por ejemplo, que no lo miren mucho a Maradona como un dios, que eso no está bien todavía, de pronto cuando él se vaya al cielo, de pronto, pero que también le rindan tributo a todas las vírgenes. Vamos a utilizar tres vírgenes, ¿no? Vamos a venerarles a la Virgen patrona de aquí, a la Virgen del Tilcara, y a la Virgen que me hizo el favor a mí, porque quiero contarles algo, un secreto. Yo estuve con ustedes antes del mundial de 2006, cuando Ecuador quedó casi en octava, que gracias a un tiro libre de Bexham pasó a Inglaterra y quedó atrás. Entonces yo le pedí a la Virgen de la Soledad en Recoleta, en la capilla del Pilar, que por favor nos hiciera el favor de que seamos, porque nosotros nos ponemos su camiseta. Ah, qué bien. En serio. Entonces ahora es el momento de que Argentina brille por todo lo alto en el mundial. ¿Esto percibís a brillar? Sí, claro que sí, se percibe porque Misiones es amor. Claro. Es un lugar donde se respira amor, paz. ¿Es la primera vez que vienes a Misiones? Sí, yo estoy enamoradísima. ¿Sí? ¿Y qué sensación te causa Misiones? ¿Qué es lo que te provoca? Paz, amor, me provoca elevar el espíritu. Tenemos un proyecto para que arrancamos a partir de febrero 15 con la Fundación Amo. Pueden contactarse a través de la Fundación Amo en Facebook, porque hay un proyecto en que todos los caminos conducen a Misiones. Ah, mira. Vamos a elevar las montañas, unos lugares mágicos donde se puedan hacer ritos yamanismos, como es el fuego sagrado de Sachilatán y la Fundación Camino Rojo, donde yo pertenezco, para que haya terapias alternativas para cuando vengan los mundiales no le hagan pase nada a Argentina. Claro, vos hablabas también además del mundial, era tu observación esta, de que, bueno, políticamente hablando, por ahí no se percibe una mirada tan directa de presidencia hacia nuestra provincia. Claro. ¿Qué ves en este sentido? ¿Va a cambiar eso? Yo le pido al presidente Mauricio Macri, que así como se le rezó mucho para que en el balotaje, todos oramos para que en Argentina no ocurra lo que estaba pasando en Venezuela, le rogamos a él que mire Misiones como los ojos de Argentina. Porque allá tiene los ojos, ahora tenemos que ponerle la sonrisa. Claro. Para que él ponga excelentes personas al mando de todo lo que es la política y todos los puestos y los cargos públicos para que ayuden a Misiones a salir adelante, porque es hermosísimo. Sí, y lo necesitamos. Yo también le pido a todos mis amigos en el mundo, a los mexicanos, a los hermanos colombianos, hermanos ecuatorianos, que vengan a invertir acá. Sí, aparte es una provincia que está en un lugar clave, estamos en la frontera con otros países, y bueno, Brasil, Paraguay. Bueno, en el tema económico, por ejemplo, podrían poner una zona cero sin impuestos, así como está Panamá, por ejemplo. Entonces se le puede hacer un proyecto, es muy probable que en algún momento la Fundación Agua, a través de sus directivos, le entreguen un proyecto de una zona cero, por ejemplo. Le entreguen también un proyecto donde no hayan tantos aranceles de parte y parte, para que ya... Mira, yo acabo de ver cómo la gente hace cola por irse a Paraguay. No, todo señor debería quedarse en Argentina, presidente, póngase pilas. Claro. ¿Has hablado con Macri antes de que asuma la presidencia o después? Bueno, son temas un poco delicados, pero solamente le pido al presidente Macri que él trate de ayudar a Misiones, y sobre todo que empuja este proyecto que es magnífico. ¿Te imaginas si se hacen ferias, si hacen eventos, la cantidad de gente que todo el mundo pueda ver? Solamente el Fuego Sagrado de Tachilata están añadidos más de 20.000 en el mundo. Sí, sí. Ya tenemos una búsqueda de misión en Buenos Aires. Entonces, ya antes se iban a Chile a hacer todo lo que eran los ritos y las ceremonias shamanicas. Ahora, imagínate si lo hacen Misiones y que vengan la gente de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil. No, no, esta es una cosa increíble. Sí, sí, tiene un potencial increíble. Quería consultarte, bueno, se habla mucho, acá te conocemos mucho por esto de Macri, por supuesto, pero ¿te han consultado gentes famosos o del ambiente de la política, de Argentina? ¿Te han consultado mucho? Sí, me han consultado, por ejemplo, con respecto a lo que es el campeonato nacional. Y de hecho, se acerté diciendo que Boca quedaba como camión y en estos momentos, quizás aquí en este año o el próximo, podría estar levantando otra copa internacional. ¿Qué es lo que le hace falta a Boca? Porque eso creo, pienso, que fue uno de los pedidos principales que hizo el presidente. Sí. El presidente es de Boca. Claro, claro. Y en Misiones, ¿tuviste contacto con alguien? ¿Alguien ya te ha contactado para algo, algún político? No, mi casa está abierta, mi casa es aquí donde está la fundación, pero podrían, a través de la Fundación Agua, a través de Ixlan, Shirley y Barahona en el Facebook, podrían contactarse para hablar acerca de esto. Claro. Ajá. Más allá de tu trabajo como vidente, ¿qué trabajos haces con las personas? O sea, ¿qué te suelen pedir esto de las sanaciones? ¿Qué consiste? ¿Qué es? Mira, las sanaciones se hacen a través de un rezo. De hecho, mi nombre Ixlan es un nombre tecténico maya, que significa el rezo que escucha Dios. Entonces, yo lo que hago más es rezar. Y tengo la capacidad de que las personas que están enfermas podrían tener algún tipo de alivio en sus dolores, o se le podía hacer un tratamiento que también depende de su alimentación, y siempre a la mano de los doctores. O sea, yo sí estoy totalmente de acuerdo que el paciente tiene derecho a no dejar a un lado su parte científica, sino que su parte holística y espiritual esté de la mano con los doctores. Entonces, también, me preguntaban justo en un medio de prensa, ¿qué es lo que más pedían los argentinos? Y es el amor. El amor, mira. O sea, claro que el tema económico, estamos en un cambio de gobierno, se han hecho ajustes, qué sé yo, pero el amor, los argentinos son muy románticos. Creen mucho en la familia, creen mucho en lo que son sus hijos, sus nietos, en su vejez, estar acompañados. Creen mucho en todo lo que tiene que ver el amor, ayudar al prójimo. Entonces, yo pienso que esa es la nueva era. La nueva era. Y en cuanto a qué ves, más allá de todo lo que percibís en Misiones, fundamentalmente, y en Argentina. Nosotros, bueno, tuvimos un cambio importante, con una política muy diferente, de Macri, por supuesto. ¿Cómo ves? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Qué percibís? ¿Qué avizoras? Yo pienso que él sí termina el mandato. Sí, sí termina. El tema este de que podría tener él un, quizás un atentado, sigue vigente. Pienso que él no debería tener, si me pides que sea de nuevo su asesora, le pediría que no esté muy expuesta a la gente cuando él haga muchos cambios, sino más bien que deje un poco las giras, trabaje más en oficina y que trate de escuchar a la gente. Es fácil, te lo digo porque Ecuador ha sido un país, creo que pionero, en sacar gobernantes. Estuvimos 10 años, pero a costa de mucha represión y de muchas cosas. Siempre voy a hablar bien de mi país, porque lo amo, lo quiero. Pero pienso yo que las políticas de ajustes también van de la mano con aprender a escuchar. Pienso que los temas estos de darles o venderles a las minas y estas cosas, de izquierda y derecha siempre va a haber el tema de que las concesiones son un poco delicadas por la contaminación ecológica. Pero siento también que no es recíproco, porque no les dan escuelas. A nivel general, no estoy hablando de Argentina. No les dan escuelas, no les mejoran los servicios. La parte ecológica que tanto habla, no hay paneles solares. No hay plantas que ahora son muy económicas las plantas de agua. Entonces, estas ciertas cosas, por ejemplo, y lo pongo de pionero, fuera de que yo soy de derecha, no de izquierda, Evo Morales sí lo estaba haciendo. Yo vine por tierra, tienen excelentes carreteras con faros. Claro, son mucho más pequeñas que Argentina, es más fácil manejarse. Pero pienso yo que Argentina puede llegar a mucho, porque es un país muy rico y fue séptima potencia mundial en los años 40. Sí, bueno. Podría volver a hacer lo mismo, si quiere. Sí, ahora tenemos elecciones otra vez, así que bueno, seguramente te habrán... Algunos me han contactado. ¿Se han contactado? Sí, me han contactado y les digo que parece aparentemente que va a tener un triunfo otra vez el partido del gobierno. Rotundo, del 90% en todas las provincias. ¿En todas las provincias, incluido Misiones? Sí, incluido Misiones. Ah, mirá, mirá qué gatito, porque Misiones en las últimas elecciones no obtuvo, sí en posadas, digamos, pero en el resto de la provincia no tuvo... Pero es que es lógico, ¿por qué no lo mira? Claro. Porque si estuviera, digamos, porque mucha gente me comenta, no puedo hablar de las cosas que me dice la gente, pero si en izquierda pasaron más de una década y no hicieron, ahora imagínate, tiene recién dos años de gobierno, pero este es el momento de comenzar a actuar. Y poner realmente autoridades, probas. No el viejo esquema y el empuje de tener a alguien que siempre está aquí, te saco a la gente de las calles, no. Es la misma gente que tiene que tener los suficientes, sorry por lo que voy a decir, los apretar y decir al gobernante, quiero esto. Sin necesidad de irse a las calles, ni violencia, sino aprender a hablar civilizadamente diciéndole a la gente. Y redes sociales, es la mejor democracia que hay, créanme. Redes sociales, sí, lo que se manifiestan ahí que es mucho. ¿Quiénes son los que más te consultan? ¿Políticos, famosos, el ambiente del fútbol? Bueno, yo en mi historia soy la consultora que más ha tenido de todo lo que es el mundial. Desde que Ecuador nadie creía que Ecuador iba a quedar en algo, pero se los debo a ustedes, ya saben. Entonces, también lo que es, he limpiado estadios, también he tenido alcances con los gobiernos anteriores. De hecho, yo le hice un ritual que lo pude hablar al expresidente Abdalá Bucarán, que estaba rezagado en Panamá y regresó en su avión privado y no pasó absolutamente nada, porque se provoca el inocente de todos los cargos que tenía. Yo tuve un acercamiento y es probable que yo sea, me meta a la política en mi país siendo concejal de la ciudad donde estoy. Ah, mira qué bien. O sea que de política, con razón te gusta mucho hablar de política. Claro. Y conoces. Bueno, para finalizar y recordar, mañana qué hora es en Posadas y bueno, la invitación a todos. ¿Cuál es el horario? El horario es de la puesta del sol. Nos reunimos de 4 a 5 para, lleven por favor su papel, su pluma para apuntar todo lo que desean. De lo que vamos a enfrentar al río Paraná va a ser flores, pétalos de flores, pueden ser semillas, todo lo que es biodegradable. Frutas, hierbas, tienen que tener 7 elementos. Hacemos un bol, una oración y después a la puesta del sol, que sea exactamente 6 y 15 o 6 de la tarde, las lanzamos y todo en un solo grito que Argentina quede como el mejor del mundo, que Misiones sea lo que se está decretando, que sea los ojos de Argentina y que el gobierno actual de Mauricio Macri le ponga una gran sonrisa aquí a esta hermosa provincia donde hay mucho amor. Es lo que yo presiento. Bueno, muchísimas gracias por tu visita y bueno, éxitos en todo lo que seguís haciendo y que bueno, que sigas acertando como siempre. Sí, disculpen, la dirección es frente al ferrocarril. Sí, sí, acá enfrente justamente. Sí, aquí es justo enfrente, entonces nos reunimos, las personas que lo quieran hacer online pueden enviar sus peticiones, ponerlas a través del hashtag Misiones Online de Zeus. Ah, mira, bueno. Misiones Online de Zeus, lo puedes poner o los que no puedan venir, díganle a la brujita tal cosa, me pueden poner con el Twitter, arroba, Shirley Baradona, entonces, y ahí nosotros, yo recojo, no se preocupen, yo voy a leer cada una de sus cosas y me contactan, no hay ninguna preocupación. Y después de esto seguramente tendremos otros aires, mejores aires, mejores vibras. Claro, vamos a tener mejores aires que buenos aires que es capital, pero es para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a la Fundación Agua que me trajo hasta acá. Bueno, gracias Shirley por tu visita.